Hola a todos y bienvenidos a Boom Beach Hoy, por problemas técnicos, voy a hacer la grabación desde el iPad Y bueno, siento hacer el vídeo tan tarde, pero es que me ha sido imposible hoy Bueno, fábrica de guerra A ver, está aquí arriba Bueno, a ver cómo está esto hoy Bueno, una típica, ya que ha salido muchas veces Y en principio A ver, 11, 39, 49, 50 cada uno Este también Vale, pues en principio de este... Creo que sí que me llegará Pues nada, gastar un par de ataques en quitar los lanzacohetes, las minas Y... Y creo que ya está Y a partir de ahí Colocaré las zucas en el siguiente ataque, más o menos aquí, donde está esta mina Y con dos shocks Uno para los morteros cogiendo al dinamitero Y otro para las ametralladoras Y venga la núcleo Y creo que ya está Bueno, pues... Voy para allá con el primero Venga, lo he dicho En un par de ataques debería quitar ya todo esto Lo meto aquí Otro aquí Y, 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 y... A ver si lo tiro 28, 38, no me va a llegar con este Así que... Vamos a probar así 13 Y uno de bichos aquí Que me van a durar No, mira, los bichos los voy a tirar Aquí A ver si lo limpio todo ¡Sí! Vale, perfecto Pues venga, me retiro ya de este ataque Y vamos a ir con el segundo Lo estoy haciendo así para... Bueno, ya os lo digo Bueno, ya os lo dije el otro día Estoy intentando hacer las bases estas de la fábrica de guerra De una forma bastante sencilla Para que lo pueda hacer mucha gente ¿Vale? Bueno, voy con el segundo ataque Acabaré de quitar los lanzacohetes Y no sé si quitar algo más Ya veremos Venga No he mirado ni lo que le quedaba de vida Pero bueno Dos Vale, aquel ya ha saltado Tres Y con otro me lo cargo ya Vale, me quedan 85 No sé qué quitar aquí ya La verdad que no sé qué quitar Es que me da igual Pues se lo voy a tirar al núcleo Y así le bajo algo Venga Le tiro otro Otro aquí Y bichos Ya está Bueno, pues este es el segundo ataque Y ahora ya el siguiente Ya sí que voy a entrar con la tropa Y lo que os he dicho Al núcleo Venga, me retiro ya de aquí Y a ver si es el tercer Y último ataque Esperemos que sí Venga, exploro otra vez A ver cuánto le queda de salud al núcleo 546 Joder, pues tiene bastante Vale Pues Lo dicho Tiraré Venga la No sé si tirarla directamente No sé qué hacer Sí Bueno, se me van a abrir un poco seguramente Bueno, pues la voy a tirar Aquí a la izquierda del Ahí, a la derecha de la estatua Venga, voy para allá Y a ver si consigo Que no sabrán mucho Venga, un par de humos aquí Para proteger el desembarco Una aquí y otra aquí Las zucas ahí en la esquina Que salen Lo más juntas posible Y tiro la vengala ahí Uy, qué bien van Venga Pues han ido muy bien hoy Vale Pues ahora ya aquí Y me queda para dos shocks más O sea que no debería haber ningún tipo de problema Pues muy bien Pues ya veis 8, 9, 10, 11 zucas En tres ataques Y ya os digo De la forma más fácil Que Que he entendido yo Que había que hacerlo Pues nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!